no más y caballeros hoy vamos a ver qué es la oclusión ambiental y este es uno de los primeros vídeos que vamos a hacer para comprender todos los filtros que se utilizan en los videojuegos en el gaming que ustedes los distinguen sepan que estaría en riesgo al momento de estarlos usando cómo se producen etcétera etcétera y al final de cuentas cuando estemos comparando con otras plataformas ustedes tendrán toda y absolutamente toda la información para que sepan identificar cada uno de ellos cuesta mucho trabajo cuesta un poco de entrenamiento pero poco a poco les vamos a ir viendo el día de hoy nos toca la oclusión ambiental la oclusión ambiental es básicamente es muy sencillo de hacer tenemos una iluminación una luz yo aquí en este caso tengo aquí mi lamparita de este lado y todo lo que se interponga en el trayecto de esa luz y refleje en otras superficies va a crear una pequeña sombra si es un tema que de inclusive si está ligado se van a se van a decepcionar ahorita porque está ligado a ray tracing y estas son técnicas para imitar lo que no se podía hacer con ray tracing próximamente en los próximos años entre más hardware exista de que soporte ray tracing esas técnicas van a tender a desaparecer pero antes de empezar a detallar cada uno de ellos vamos a hacer un pequeño experimento para que ustedes vean cómo funciona aquí tenemos unos materiales ustedes van a estar viendo y espero que se note bien en cámara que tenemos aquí mi cuaderno y aquí tenemos un cuadrado una esponja tipo minecraft si ustedes están observando así en el ángulo en el que yo se los estoy presentando aquí tenemos un ángulo con mayor predominancia de luz porque quien está pegando mi luz principal y aquí vemos unas distintas sombritas sale pero eso es porque tú conoces o porque tú tienes el conocimiento tridimensional de cómo funciona la luz en los motores gráficos normales no teníamos ray tracing no sabíamos cómo emular estas sombras pero no solamente es la sombra dura que es la sombra dura ahí les va entonces ustedes recuerdan cómo se veía el cubo la verdad es que ese cubo ya tenía varias texturas aplicadas si nosotros lo estuviéramos viendo en un motor gráfico normal la verdad es que el motor gráfico normal nada más ve esto una superficie con una luz que ya va programada si ustedes se dan cuenta la luz es muy dura y la luz hay veces que no se hace de manera como se comportaría en la vida real en realidad en un videojuego hay una cantidad de luces o pseudo luces que están intentando imitar la vida real hay veces que hay una luz aquí hay veces que ponen otra luz acá hay veces que ponen otra luz acá y intentan hacer cómo se comportaría la luz como tal pero aquí vemos estos factores básicamente es un cubo plano que si nosotros dejamos fijo nuestra luz pues ahí se va a quedar los lados son blancos es algo aburrido y no pasa mucho pero cuando estamos con la oclusión ambiental cambia esto entonces digamos que ya tenemos la oclusión ambiental muchachos aquí podemos ver varias cuestiones se modifica la sombra la sombra no es tan dura porque tenemos que suavizarla para que no se vea completamente como un corte de papel precisamente puesto en la pantalla tienen que tener una sensación de volumen entonces la oclusión ambiental trata de hacer oscuras las zonas donde debería de haber sombra y en algunas ocasiones dependiendo del tipo de oclusión ambiental que utilicemos rebota o intenta rebotar la luz del objeto y de inclusive hay veces que toma la luz que rebota de otros objetos para iluminarlo intentar iluminar pero todo esto es una simulación esto no es como se comportan las partículas y la física en tiempo real porque digo que hay una ligera iluminación aquí porque ustedes lo van a ver lo levanto y se hace más claro levantó se hace más claro esto cuando yo tenga otro objeto se va a llenar de ese color se ve amarillo y eso no se lo esperaban porque así se comporta la luz pero si nosotros estamos observando aquí tenemos una cara que está bien iluminada pero progresivamente va perdiendo intensidad y aquí está un poco más oscura pero en la base también empieza a tener una ligera sombra entonces es algo para hacer que los objetos hagan una especie de que sé que es que se resalten de la escena que tengan un cierto volumen más o menos pasa así y esto nos sirve para escaleras para floreros para armarios para armas para el propio modelo del soldado sirve para separarlo del fondo que le agreguemos ese volumen esa esa ese aspecto tridimensional les digo que estas son técnicas para reemplazar o intentar reemplazar lo que no se podía hacer con ray tracing actualmente con las versiones de ray tracing que tenemos todavía tenemos que seguir utilizando oclusión ambiental porque no podemos hacer el renderizado de la escena al 100% como se comportaría la luz porque cuesta muchísimo trabajo hacerlo aún ahorita con ray tracing de envidia por eso hay varios tipos de ray tracing que después lo estaremos explicando pero aún así son artilugios para intentar imitar esa tecnología entonces ahí es cuando empezamos a distinguir las cosas pero lo que ustedes van a ir a ver en cualquier escena muchachos es ir y buscar dónde naturalmente existiría una sombra si nosotros tenemos la luz arriba naturalmente la sombra tendría que estar abajo sale y si lo tenemos de lado tendría que estar en algunos ciertos costados este tipo de cosas se hacen manualmente con una labor de cariño y amor que para qué les digo porque porque les digo que el ray tracing tiene que imitar tiene tiene que imitar a la luz en la pero antes no lo teníamos que no lo podíamos hacer entonces de inclusive en todas y cada una de las texturas de los helechos de los floreros de los zapatos tirados en el suelo de la caja de cartón que se ve allí en de fondo en tu videojuego todos y cada una de esas texturas tenían que alimentarse con a detalles de cómo se comportaría la luz cuando le esté pegando o sea básicamente todos y cada una de esas texturas tenían que hacerse casi a mano para que ellas al momento de estar ingresando al motor gráfico se comportaran como lo que debía de verse porque no se podía hacer en tiempo real o como por ejemplo en grand theft auto carreta si ustedes están viendo que hay un poste de madera ensartado en el suelo vean y observen la unión del suelo y del poste van a ver una ligera sombra esa es la eclosión ambiental y muchos tipos de oclusión ambiental hay tipos de oclusión ambiental por pixel y también hay tipos de oclusión ambiental por box para términos rápidos un box el es un pixel en 3d básicamente las dos principales hay dos principales que es ssao y hbao con diferentes variantes el ssao es el screen space ambient occlusion ssao fue desarrollado por crytek para el motor de crisis entonces lo que hacen ellos es que este es el método uno de los métodos más económicos cuando me hablo de economía es que impactan menos en la tarjeta de vídeo porque todo esto se realiza 100% en la tarjeta de vídeo no tiene que ver absolutamente nada en el procesador pero si consume recursos de la misma con lo cual podemos determinar que si somos muy exigentes o en terminología de la master race nos cuestan cuadros por segundo entonces este el ssao es uno de los más nobles más gentiles pero también depende cómo lo implemente el desarrollador pero tiene muchos problemas cuando se utilizan todas estas oclusiones ambientales cuando se utilizan en resoluciones menores a full hd la verdad es que se ven horrendas y añaden muy poco a la escena pero el screen space ambient occlusion les digo es el más económico es el más fácil de hacer y se realiza en toda la pantalla a todos los objetos que estén en pantalla se van a procesar en esa resolución para que bueno sea en tiempo real sea más rápido entre comillas aunque es uno de los servicios más lentos que hay al respecto de la presión ambiental pero básicamente es eso es muy económico es muy no tiene no te pide muchas características para ser usado y el siguiente es el ssao plus pero esto fue desarrollado por ubisoft y lo único que quiere decir es que se ve mejor es básicamente lo mismo pero con un poquito más de calidad otra de las oclusiones ambientales más populares es el hbao o el horizon based ambient occlusion en este caso este es en cierta manera es más inteligente que el ssao si bien el ssao es fácil de implementar el hbao tiene que tener en cuenta también el ángulo en el cual le está llegando la luz son algoritmos muy inteligentes que hacen ese cálculo y empiezan a darte el aspecto junto con la información que tiene cada textura para dar un resultado mejor visiblemente es mejor que el ssao pero el hbao consume más recursos para estarse produciendo esto fue desarrollado por nvidia y realmente era era hasta antes de direct x 11 una de las mejores opciones para usarse pero 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 bajaba mucho el rendimiento mucho entre comillas no sé con cuántos cuadros por segundo pero era mucho más intenso que el ssao pero el resultado visual era mejor el hbao plus es una revisión de esta implementación es mejor aún mejor aún más rápido y de hecho ya es a uno uno de los métodos de oclusión ambiental más rápidos pero no no se implementa tanto en los videojuegos y eso es curioso porque no sé por qué pasa esto pero naturalmente como es obvio hbao corre mejor en gráficas nvidia que en gráficas amd pero amd no se queda corto amd tiene hd a o high definition ambient occlusion y en términos generales hay como les diríamos es que entre hd a o y hb hb a o plus es básicamente lo mismo es un resultado muy muy similar y de inclusive también las tarjetas de vídeo de amd tienen sus propios aceleradores para este tipo de técnicas y también tenemos el bx a o el voxel accelerated ambient occlusion es una especie de trabalenguas pero esto obviamente al ser un voxel tenemos mucha mejor definición en la oclusión ambiental tenemos un mejor resultado pero es muchísimo en términos generales muchísimo más caro correrlo que las demás implementaciones y va a haber una cantidad gigantesca de todos estos tipos de oclusiones ambientales vamos a ver un ejemplo en battlefield 5 que ya sé que muchos me van a levantar las cejas pero vean esta imagen que no tiene oclusión ambiental y ya saben que estar buscando sombras donde debería de existir sombras pero también vean cómo se observa cuando no tenemos oclusión ambiental cuando nosotros pasamos a hbao no plus sino el hbao normal pues si se ve un poquitito más definidas las sombras pero realmente ya estas escenas en acción es el movimiento va a ser un poco difícil que lo notes pero ya lo vas a notar ya vas a ver que cada momento que tú te encuentres un objeto vas a ver esa sombra peculiar dentro de su propio objeto y afuera de su propio objeto de inclusive hay unas implementaciones de oclusión ambiental que se forma una especie de halo oscuro alrededor del personaje cuando estés en distintos juegos sobre todo si tú tienes consolas acércate o ve que tus personajes en tercera persona se acerquen a una pared y vas a ver cómo se hace una especie de orillita negra una sombrita negra simplemente es la oclusión ambiental intentando separar ese sujeto darte una percepción de profundidad y que se vea más bonito el juego así de fácil es de identificarlo es uno de los efectos más fáciles de identificar en todo el gaming pero después seguiremos con los demás de todas maneras ya sabes que tenemos siempre un link de amazon allá abajo en la descripción suscríbete al canal activa la campanita porque subimos vídeo diario quiero escuchar tu opinión quiero leerte al respecto y bueno ahí está la sección de comentarios para que tú te expreses gabachita está detrás de cámara el señor pollo está aquí adelante y ojalá este vídeo les haya servido de algo nos vemos la que sigue